Amigos, ya lo han visto, la imagen de la infamia, la imagen de un tipo que no tiene escrúpulos. Y a esa imagen hay que añadir directamente la guerra que este señor tiene ya abierta con Israel por defender a su ministra, la Ione Belarra, que directamente ha acusado al gobierno de Israel de cometer un genocidio y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. Atención a esto, que es un auténtico drama para España. Que directamente estemos enfrentados con Israel en unos momentos más críticos de su historia es directamente, amigos, una situación límite para un gobierno que no representa a los españoles, que representa intereses espurios y que directamente se está poniendo del lado de jamás. Entonces, atención, lo que está pasando en estos instantes en la franja de Gaza, amigos, es que unos terroristas tienen secuestrado un territorio. No es que los palestinos estén en guerra con Israel, no. Unos terroristas han secuestrado la franja de Gaza. Y el gobierno de España, en vez de estar al lado, sí, de los palestinos, pero no de jamás, se ha puesto a atacar a Israel en uno de los momentos más críticos en la diplomacia española y en las relaciones internacionales de España en los últimos 40 años. De nuevo, el gobierno de Sánchez se pone a las órdenes de terroristas y apoyando a terroristas. No puede ser que Belarra y parte del gobierno de España estén, amigos, atacando a Israel, acusando a su primer ministro de genocida y acusando al ataque que están haciendo contra los terroristas, a la operación contra los terroristas de genocidio. Esto es increíble. Pero de Sánchez podemos esperar cualquier cosa. Y podemos esperar cualquier cosa porque Sánchez es un señor, amigos, que lleva un gobierno con lo peor de Europa, con los partidos políticos más apestados de Europa. Pues así lo hace Sánchez. Esa es la realidad. Sánchez, amigos, es un tipo que está llevando a España en una situación límite, que está llevando a, bueno, a nuestro país a tener relaciones con la basura política del mundo. En este caso parece que España, en vez de ser aliado de Israel, pues se pone de aliado de Hamas. Y esto hace que Estados Unidos, amigos, pues directamente den un puñetazo encima de la mesa y diga que hasta aquí ha llegado a las cosas. El posicionamiento de Sánchez, en estos instantes, amigos, nos pone al lado de Hamas y en contra de Israel. En toda una bomba política que puede influir directamente en su investidura. Porque lo que está claro es que no podemos estar un día más con un señor que ni siquiera, amigos, ni siquiera es capaz de admitir los gritos de rechazo de la población. Vamos a escucharle cuando directamente el 12 de octubre, pues le decían que le votaran Chapote. Vamos a escuchar ese momento. Bueno, pues lo están escuchando perfectamente como nosotros, ese que te vote Chapote que le dedican al presidente del gobierno. Parte del público de las tribunas. Que te vote Chapote que le dedican. Pues amigos, esa es la situación. Pero ojo, el alcalde, el alcalde de Mérida. Atención al dictadozuelo del alcalde de Mérida, que directamente dice que a todos aquellos que insulten o griten a Sánchez, hay que pararlos, hay que reprimirlos, hay que directamente, solo le faltó decirle, meterles en las cárceles. Atención a la intolerancia del Partido Socialista que está pasando límites insoppechables. Vamos a escucharlo. No permitamos ni un insulto, ni un pito más al presidente de gobierno de España nunca, ningún sitio. Jamás enfrentémonos. Frente a ellos, ni un insulto más. Se acabó. No podemos consentirlo. Este país no lo puede consentir. Denigran las instituciones. Las denigran. Y amigos, ahí lo tenemos. Increíble. La persigan a todos aquellos que, lógicamente, no estén de acuerdo de Sánchez. ¿Hasta qué límite hemos llegado? Esto es una situación perversa a la que estamos viviendo en estos instantes. En un país donde, como siempre digo, como siempre digo, con Sánchez puede pacasar cualquier cosa. Pero ojo, que a Sánchez, todo esto que está pasando, le está directamente avinagrando su investidura. Lo de Israel, amigos, es muy grave. Y si desde arriba han manejado los hilos para que Sánchez sea presidente del gobierno, ojo que esto ya no interesa a Europa. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. No interesa a Occidente un gobierno que esté en contra de Occidente y directamente apoyando al terrorismo de jamás. No interesa a un gobierno que esté de la manita de las narcodictaduras bolivarianas. No interesa porque es un peligro para todos los aliados. No interesa a un gobierno que esté de la manita también de Putin. En definitiva, amigos, claro que la gente está harta. Y está harta por esa foto de la infamia que hemos visto. Pero como siempre, a Sánchez le van creciendo los enanos. Y le van creciendo los enanos de la siguiente forma. ¿Por qué le están creciendo los enanos? Porque atención que Puigdemont le ha dicho que o independencia o investidura. Y esto puede ser un golpe de mano que puede acabar con Sánchez, amigos. Que se le acaba el tiempo.